Pues buenas tardes, soy Traxum, que acaba de empezar una guerra civil contra estos tres países Masili, Masili y Musulami Ahí está, unos grandes Lo que no sé es si la lealtad en el resto de territorios va a seguir subiendo, espero que sí Bueno, parece que está muy alto No lo sé muy bien qué pasa Pero bueno, tenemos que traer a nuestras tropas y prepararnos para el vil enfrentamiento Con nuestros grandes rivales Así que vamos a traer nuestra flota, grande Vamos a dejar todas las tropas bien cerquita Lo malo que nos van a capturar muchos territorios Pero bueno, es algo con lo que hay que lidiar Vamos a ir aproximándonos a los puertos De hecho, podemos incluso intentar traer todas las tropas de golpe En Shurtick hay poco alimento porque están aquí los bárbaros dando por el cul Podríamos reclutar este ejército E ir a por ellos, ¿sabes? Porque no nos ocupen tanto terreno Que algo que podríamos haber hecho de forma más cauta es quizá haber hecho algún fuerte En la zona y cosas así Pero bueno, deberíamos ir bastante bien de tropas Lo único es eso, por no perder quizá demasiado tiempo ¿Unifico el ejército? No, es que vamos a sufrir bastante a nivel de comida por ahí Y esto hasta que esté bien de moral Pues hay que tener cuidado también Así que lo vamos a atacar inmediatamente Vale, avances de la Toria Ahora los iremos mirando Necesitamos un Gisgoith Ahí, este señor Perfecto Y aquí tenemos la flota Formando ejércitos Bueno, pues que gane infantería ligera Vale Vamos a ir embarcando a todo el mundo Perdemos dinero, vale Ojo a eso Vamos a desembarcar aquí Quizá son demasiadas tropas para lo que puede ser esta guerra Pero bueno Como digo, más vale a veces previene que curar Sobre todo por presentar una reacción rápida Este lo vamos a poner en operaciones independientes de momento Y aquí, fijaros como arde la ciudad Qué bonito se ve Con el humo y tal Lástima que la ciudad sea nuestra y uno de nuestros enemigos Pero Nunca se Nunca se pueden tener las cosas como queremos Probablemente ¿Estos van a levantar asedios? Pues nada, vosotros No quiero atacar ¿No? Se nos sigue muriendo, gente Vale Pues venga Vamos a poner a este En operaciones independientes Este De momento nada El mercenar este Operaciones independientes también A ver si lo veo Y que vayan tirando Ya digo, el objetivo va a ser ir a por Roma En cuanto solucionemos estos asuntos Lástima lo único que se haya tenido que Que aplazar ¿No? Esta cuestión Pero bueno Vale, vamos a juntar este ejército 5 de estabilidad lo prefiero Más si es gratis Y Y Y Tuvente por aquí Vale, aquí podría haber batalla Sí, vamos a forzar una batalla aquí Si ya les inflincimos algunas bajas Y vamos a subir la velocidad Porque yo creo que esta guerra no voy a tener Sinceramente Demasiada Problemática Más allá de que estamos perdiendo Un poquito de oro Pero esperemos que Que baste Para Para completar nuestros objetivos El líder Es Masaeli Así que habría que intentar Dejarle para el final Esto es Masili Creo A Masaeli son estos de aquí Joder, pues se ha revelado Buen cacho al final Bueno Iremos a por ellos No pasa nada Lástima esta región Aparte que se ha mantenido leal Y acaba Acaba pagando por ello Lo bueno que seguramente Podamos ir echando a la gente De la guerra Cuando tengamos algunos asedios Completados Y vamos a ver En tecnología A ver Codificación Más alcance diplomático Más efecto mejor De relaciones Coste de inversión De duratoria Me interesa La muerte Los de Los cívicos Los otros Sin más Sinceramente Vale Ahí están Los de Sicilia Peleando Aunque pierdan la batalla Quieras que no Les habrán hecho perder tiempo Y eso nos interesa Un montón Así que bueno Mientras tanto Nosotros vamos a echar A una de las grandes potencias De la guerra Así que Sinceramente Lo cambio Estamos Aquí siguen dándonos Murgo Pero bueno Habría que dejar Probablemente Un ejército Por ahí Soy simplemente Dedicado a defender Nuestras fronteras De esa gentuza Bárbara Continuamente Viene a por nosotros Pero bueno Que Convocar Consejo Que No hay prisa Realmente Ya Acabaremos Con ellos Y como digo Ya veis Que esta guerra Pues Creo que incluso Ya están derrotados Su principal ejército No sé cuántas tropas Tienen Ya veis No nos pueden plantar Cara Realmente Lo único es Algún asidio Que tarde más Otros que tarde menos Vamos a Se besa Con estos de aquí Y bueno Habrá que ir recuperando Aquellas provincias Pequeñas Esto al ser capital De provincia Deberíamos capturarlo También No nos lo podemos Olvidar Bueno Bueno Que parizones Ya veis Que esta guerra No nos supone Demasiado problema Y aparte Si luego podemos Evitar Que haya más Rebeliones De otro tipo Pues Eso que nos llevamos Realmente Casi lo que digo Prefería que hubiera Una guerra Y quitarnos los de encima A mí Estar perdiendo tiempo Lo único Que todo esto Era territorio nuestro Y ahora pues No sé si va a contar Como expansión agresiva O que demonios va a pasar Porque realmente Es una guerra civil No debería contar Como expansión agresiva Recuperar territorio Que era tuyo O que tú en algún momento Habías capturado Vamos Vamos a por estos tipos Dejen de molestar Perfecto Y ahora con esto Capturaremos Una barbaridad De esclavos Que además Son nuestros Lo único Que no sé Si los podríamos Mandar Por ejemplo A este puerto Que es lo que nos Interesaría Y aquí ¿Qué se están haciendo? Están haciendo Asentamientos Y tal Eso mola Que desarrollen El territorio Si alguna vez Lo capturamos Vale A estos les podremos Dar paz Igual Al 1 de agosto En apenas un año Vale Tenemos que ir a por estos De aquí Coñazo Estos ejércitos De nada Que huyen Vamos a subir Un momento A la velocidad Que huyen Y tienes que estar Persidiéndolos Porque la capacidad Que tienen de molestar Es Es bárbara Realmente Ahí está Vale Pues con este ejército Vamos a marchar Hacia el oeste Capturar pequeñas provincias Esas cosas Voy a bajar ahora Así la velocidad No hay tanta ansia Por Por Terminar rápido Esto Vamos a levantar Este asedio Por ejemplo Yo no sé capturar Todo esto Así que Ya ves tú Si hay prisión Pero bueno Una guerra Que Sinceramente A lo rápido Que nos hemos expandido Pues es Hasta comprensible Esto espero Que no lleguen A terminar el asedio Pero me parece Que no voy a tener Tanta suerte Para variar Efectivamente Vale Muy bien Y huyen Hacia el sur Hacia aquí Ojalá Hubiera alguna Posible Alguna forma De que De reducir Las apariciones De bárbaros Más allá De aumentando El Aumentando El nivel De civilización Que está muy bien Por cierto Estos siguen Dando murga Por aquí abajo Podríamos mandar Vamos a dividir Este cripto En dos Y vamos a mandar Esta iniciativa Guiada por este señor Girsgo Aquí al sur Esto es un fuerte Por cierto Se gesta el odio Que pierda un poco De prestigio La familia Que no le va a pasar Nada A ver Bodomit Necesitamos Poner A un Bodomit ¿No? Que son los Verdes No Son los Amarillos Ahí está Vamos a Iberia Pronto Tío Tengo Curiosidad Tengo ganas Y este Acá Lo podemos Ir devolviendo A Lucania Toda esta zona Y preparar La ofensiva Contra Roma Ojalá Roma Tuviese alguna Rebelión O algo así Estaría genial Aunque también Tendremos que despedir Algunos mercenarios Yo creo que no vamos a estar Tirando tantos mercenarios Al menos de primeras Que nos permite dar algún tipo de paz Yo Es que es eso Yo no quiero perder Territorio que antes tenía Bueno Terminamos de integrar Musulamia Por cierto Que era un país Que no se había terminado De incorporar nunca A nuestro territorio Y ahora Fíjate Para los derrotados Bien Aquí más de lo mismo Cero de expansión agresiva Como debe ser Menos mal Y a ver Estos vamos a poner Operaciones independientes Y estos Están ya ¿No? Vale Pues bueno No es más Estos que se vengan también Para que Vamos a Devolverlos a A Lucania Toda esta zona Y de lealtad Ahora vamos a estar Un poco mal Otra vez Joder Embarcamos Y veniros Aquí No, parecía esa La bandera de Estados Unidos Me he quedado un poco Flipado Venlo así Claro, es que esta La anexión ha de ser Absoluta O sea, no No cabe otra opción ¿Nos ganan? No, no Bien Y a Roma Habrá que darle con todo O sea Ahí tampoco Hay Hay mucho Espacio que nos dejen Vamos a combatirle Con todas las de la ley A ver Hay un bug Por el que a veces Entras a la pestaña De unos personajes Y se Estás como Al final de todo Es un poco raro Embarcamos Tráelos aquí Lealtad Ahora supongo que no quiero Cuando termine la guerra Quizá Queda un fuerte Yol Queda una región Yol queda una región Que se estaba recuperando Ya Pero al final Se ha quedado Un lado Aurasis ¿Alguna Especie de bonus Por haber conquistado El territorio? Es que no lo pone Tío Es que no Como en el EU4 Se ve muy claro ¿No? Todo el tema De Mira Y malestar Durará Tanto tiempo Vas a estar Tantos años Así Lo bueno que Hacemos tiempo también Para que nos baje La expansión agresiva Es una época extraña Estos tienen el mismo color Que nosotros El mismo color De país Hanit Mismamente Llamada a la paz Si hombre Pero Yo por mi perfecto Pero Quiero tener todos los territorios Hasta que no caiga Este Asedio No hay forma Así que por mucho Que me pongas Astiobeli Y esas cosas Pues Yo necesito que caiga Este territorio Por cierto Podemos devolver ya La flota Porque voy a querer Traer más Más gente Hubón Con esto es Fulanex No espero Si no Bien pues Hemos concluido La guerra civil Maravilloso Espero que no haya Muchos problemas De lealtad Aquí vamos a poner Autonomía local Eso lo dejamos En manos De los Gobernantes Esperemos que tengan Bastante mano ahora Vale Más Bárbaros Por aquí Ah vale Están yendo Este ejército Vale Pues esto Lo vamos a devolver Y hoy Que está ardiendo Aunque ya no está Ya no es un territorio Con el que estemos Luchando Vale Vamos a traerlos aquí Quizá con esto Ya podríamos Contra Roma No lo sé Tienen 47 Tropas En teoría Pero en cuanto Vean que pierden Sacarán más Seguramente Tribus Solitan Emigrar Ostras Vale ¿Qué hacemos Con tanto dinero Tío? Edificios Es como lo Básico Que se nos ocurriría ¿No? En plan Teatro Esto Investigación Lealtad provincial Del territorio Vengo La capital Siempre está Con la lealtad A tope Pero yo que sé Si lo vemos Gaudium Castra ¿Se convierte En ciudad? Pero si no hemos hecho nada ¿Crecen solas? Tío Somoa Más dinero ¿Qué hacemos Con tanto dinero Tío? Claramente Puedo reclutar Mercenarios Ahora a muerte Vamos a la guerra Contra Roma Ya Podríamos pillar También Tecnología Está claro Vamos a la guerra Con Roma Tío Y gastamos Mercenarios Etruria Beneto Nuceri Dalmacia Gentuza Tío Nos vamos a arrepentir De esto Nos vamos a arrepentir De esto Vamos a reclutar Este mercenario ¿No? Ya que estamos No Tú aquí Coño Ah Que ambos son De mercenarios Vale ¿Cuánto perdemos? ¿Cuánto perdemos? Trece No Trece igual es bastante Trece igual nos hemos calentado Hay que tomar el asedio este ¿No? Pues nada Espérate aquí pacientemente ¿Esto es enemigo? Ah pues mira Si lo podemos capturar Y echarlo de la guerra Hemos acabado con los Percidos estos Tío No Vamos a traer más flota Aquí está Etruria Tío Claro Pues convendría Bastante Acabar con ellos Así que vamos a utilizar La flota que tenemos Esta es la grande La grande la podemos Mandar a por estos Pero están Comiéndose una tormenta Bastante importante Vale Vosotros Veniros aquí Y vosotros Veniros aquí también Vamos a conquistar Etruria Con este ejército Si podemos ir echando A gente de la guerra Eirro me está dudando Si ataca Si no ataca ¿Qué hago? ¿Qué dejo de hacer? El tema es que Vale Perdemos bastante pasta Ganamos ¿No? Si Pues vale Podemos atacar aquí Estamos bien de moral Lo que estamos Un poco Chof de alimento El alimento Va a ser importante Debería traer Burritos Sabaneros Ha sido grumentum Vale Por aquí no hay fuertes Por abajo Vale Vamos a tener Los ejércitos grandes Por arriba Y que El resto De unidades pequeñas Vayan asediando Lo que puedan No Entiendo Vale Aquí están todos Vale Vamos Vamos A Córcega Hay puerto Aquí Vamos a desembarcar Aquí Me han atacado De verdad Vale Bastantes tropas Por aquí Cuidado Uy va Es que Estamos sin comida Me parece a mí No Por esto no Tengo otro ejército Aquí A ver Cuidado Quiero que acabe Este asedio Tiene bastantes tropas Roma Tampoco nos la deberíamos Jugar demasiado Tírate a elfa Me vuelven a atacar Aquí No sé por qué Pongo que ven Que el bonus Es súper bueno Pues me ganan Martirrenos No se derrotan Ostras 28 barcos De verdad Cojones Bueno El objetivo Era Desembarcar Supongo Vale Supongo Estas son todas Las tropas De Roma Pasa Que es que Me ganan Y no nos termine El asedio este Que está Súper cerca Vale A ver si desembarcan Estos tipos Vale No, no No hay aquí Claramente Hay que retirarse Vale Pues tienen Bastantes más Tropas De lo que esperaba Bueno Es lo suyo Realmente Claro A ver Que nos falta Un Hanid Aquí Bueno No tenemos Los mejores Generales Tampoco Wow Vamos a traer Parece que no estamos Siendo capaces De ganar la guerra Naval ¿Cuál? Tentamos que se recuperan Nuestras tropas Eso está claro Dios mío Tiene unos 50k 60 Algo así ¿No? Quizá Ahí tuviéramos Todo junto Nosotros Debo 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 juntar Mi flota Tío Eso es una Realidad Igual ellos Pierden Hombres Así Y tal Mientras Confío también Un poco En eso Vale Vosotros Venimos aquí Vamos a juntar Toda nuestra Flota A Etruria Le podría dar Paz El 31 De marzo Vale Sé que no va a cambiar Nada Dar paz A Etruria Pero es Pero eso Vale 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 Vale, está toda nuestra flota Tenemos que conseguir ganar la garra o una balón que sea Vale, algo de disciplina Ahí está De momento no tenemos nada por aquí ¿Quién nos interese? Vale, vamos a intentar atacar aquí Yo creo que es un buen lugar Ahí estamos yendo a 5 ¿Qué hacen estos tipos por aquí? 600 de oro, hombre, no No, hombre, no Paz blanca inminente Vale, aquí hay una batalla que igual podríamos ganar ¿Qué llevarán ellos? Nada, empezar simultáneamente la batalla, ¿no? Uf, esta no nos interesa Vale ¿Cómo van nuestros barcos? Vale Tenemos que pillar una batalla que queramos, tío Este que es de mercenarios Vamos a mandarlo a asediar Vamos poco a poco Pero claro, es que tienen muchas, muchas tropas, ¿eh? No sé en qué momento les podríamos empezar a dar Pazes blancas Ciudad Esto no me lo dan Si damos una ciudad solo Es que solo quiero paz blanca con este acento Vale, entonces Esta flota la desembarcamos aquí Y con la flota queremos ir a petar gente Pero aquí hay batalla 22k Es que me lo dan a meter todo otra vez, tío Y no sé si es defensiva ni siquiera No sé ni si nos conviene pelear aquí Pero ya se nos ha bloqueado el camino Me atacan aquí Perdemos esto, tío Es que lo perdemos todo, tío Son peores mis tropas o algo ¿Qué es lo que está fallando? Táctica no es Teníamos penalización en terreno Es que tiene muchísimas más tropas que nosotros, me parece Un metido que hizo un poco en camisa, no se verás Atacando a Roma No pinta nada bien esto, chicos Y aparte tampoco estáis viendo nada Porque se ha ido la... Ya no hay luz Así que voy a dejar por aquí el capítulo, chicos Muchas gracias por llegar Nos vemos en el próximo Chao, chao